hola y bienvenidos en el día de hoy vamos a crear un personaje para el juego de el cuento caminantes de relatos que es un cuento donde puedes crear tu propia aventura tomar decisiones y crear tus personajes tipo rol vamos a iniciar vamos a poner vamos a ir leyendo todo dice para empezar el cuento debes crearte un personaje debes introducir el nombre sumarte puntos a las características en las que quieres ser mejor y seleccionar una imagen de tu personaje listo vamos a ponerle un nombre hagámosle bardo sexo masculino tipo de personaje dice hay tres tipos de personajes guerrero especialista en combate cuerpo a cuerpo explorador especialista en rastrear ataques y ataques a distancia y mago especialista en realizar sortilegios cada uno de ellos tiene una habilidad especial y puntos extra en fuerza agilidad resistencia inteligencia percepción y carisma listo entonces yo voy a elegir un guerrero sin embargo veamos que en la parte de abajo ya hay unos puntos predefinidos predeterminados si cambio el tipo de personaje los puntos se le asignan a una característica en particular voy a dejarlo en guerrero de entrada tiene 8 de fuerza fuerza este atributo mide la fuerza muscular y es el valor que se tiene en cuenta durante el turno del ataque del personaje cuanto mayor sea la fuerza más daño causará si el ataque alcanza el objetivo agilidad este atributo mide los reflejos y su valor repercute en el turno de defensa resistencia este atributo representa la salud y la resistencia de este atributo depende del número de puntos de vida del personaje inteligencia este atributo indica la capacidad de aprendizaje y de realizar magia del personaje percepción este atributo permite detectar objetos ocultos y percibir detalles importantes que de otra manera podrían pasar desapercibidos carisma el carisma es entre otras cosas la capacidad de persuasión del personaje cuanto mayor sea mejores serán las condiciones de compra venta que ofrecerán los comerciantes listo entonces en ese orden de ideas vamos a asignarle tres puntos de agilidad vamos a asignarle 3 de percepción 2 de carisma y 2 no 3 de carisma y 2 de inteligencia digamos así listo ataque 4 defensa 1 vida total 30 daño 4 y absorción veamos el ataque cuanto más alto sea el ataque más probabilidades tiene de darle a tu enemigo defensa cuanto mayor sea la defensa más difícil será que el enemigo consiga hacerte daño vida la vida máxima que puedes llegar a tener daño en el caso de darle a tu enemigo infligirás un daño equivalente a esta cifra sumándole la bonificación por el arma que tengas y absorción la absorción se incrementa con las armaduras capas cascos y otros elementos desefensivos que tengas indica la cantidad de daño que absorbe sin quitarte puntos de vida por el momento no tengo absorción ahora selecciona una de las siguientes imágenes tenemos estos cuatro primeros que parecen como magos tenemos aquí abajo guerreros yo creo que voy a elegir un guerrero este del hacha listo guardar y así terminamos la creación del personaje y aquí inicia la aventura la cual veremos en un próximo vídeo chao ah 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 Gracias.